Este será mi quinto Mundial. Este será mi quinto Mundial. Así que creo que es un gran esfuerzo. La victoria más memorable para mí. El reconocimiento del público argentino. Cuando gané el primer título de la Nación de Portugal. ¡Boom! Bueno, que el Trofeo de Ageniel lo vitó me parece algo espectacular. La victoria, viajar en Louis Vuitton. Sé la historia que Louis Vuitton tiene en los grandes torneos. Es fantástico. Mi artículo favorito de Louis Vuitton puede ser la valija de mano. Al viajar tanto, me gusta. Es un horizonte. Es algo que uso todo el tiempo. Cuando viajo, puedo preparar mi viejo. Todo el tiempo. Fue sensacional. La verdad que pasamos un momento y un rodaje muy lindo, muy acogedor. Es genial. Me siento muy agradecido por ser parte de la familia.